La reja que divide el jardín de lo monstruoso La reja que divide tu mente de la mía Se ve flotar el viento Se ve flotar en el viento Amor que divide tu cuerpo Mis ojos fríos Un amanecer Y sigue el tiempo abajo Y acá no cambia nada Caricias al sol Caricias al sol La reja que divide el jardín de lo monstruoso La reja que divide tu mente de la mía Se ve flotar en el viento Se ve flotar en el viento Amor que divide tu cuerpo Mis ojos fríos Un amanecer Y sigue el tiempo abajo Y acá no cambia nada Caricias al sol Caricias al sol Y sigue el tiempo abajo Y acá no cambia nada Caricias al sol Y acá no cambia nada Y acá no cambia nada Caricias al sol Caricias al sol Y acá no cambia nada